¿Cómo están gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video de YAROSMI En el día de hoy, vamos a... ¿Cómo están gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video de YAROSMI Voy a imitar una foto de Karol Jin, por alguna la pantalla se las dejaré Y ya, ¿están listos para ver el cambio? Bueno, parceros, primero que todo voy a empezar con una vestimenta Que es esta verga, que me lo prestó Niña Sierra Es como, yo soy Core ¿Es esto? ¿Ya está? ¿Están listos? Y la blusa Ay, la blusa, vea la cara Todo barato este nuevo, hermana, compré con la cara Ya es Está entregués Es esto Listo Primero, maquillaje, ¿no? Bueno, voy a empezar con el maquillaje Esperame, tíntese La invito a seguirse Como él no sabe hacer nada solo, entonces me toca a mí Dice, entonces empecemos con... ¡Con los ojitos! Pero alguna vez, yo nunca me he echado esto solo Tranquilo, tío, hermano ¿Pero es porque te han puesto las brochas o sí? Voy a escribir a los otros perros Venga Vea, me está tapando todo, porque es mi canal, por favor ¿Por qué? El maquillaje Simplemente ¿Pongo la foto? Pues ahí tú, porque es como toda... Blutita Primero, las cejas, es mejor dicho Primero, las cejas Ah, pero me va a aparecer a la voz Que me las viste, porque vea yo las tengo todas partidas Sí Listo, venga, a ver O me he visto Si me va a veces A veces Bueno parceros Ya me he cambiado Y sale Ahora se me va a quitar Esa colosal Convertiendo a las mujeres Uy Yo no sé cómo usar Dani ¿Qué me vas a empezar a hacer? Aquí en los hombres les gustan las perras Ay no Maquilla ahí Au ¿Qué me digas? ¿Qué me pongo los de chubos? No amor yo estoy muy rico Ya no nos vuelvo a partir ¿Cierto? Es como que Es decir Los de chubos O sea Son lindas No es casi Muy lindas En serio No Ya para que No más esto ¿Qué dice baby? ¿Qué hagas? Tengo un peo Muy bien ¿Qué pasa? Uy No es que las No has visto esas vidas ¿Cómo se pintan eso? Esa cara Eres muy chistosa Es que no me viene o sé todo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.